Este tema se lo vamos a dedicar a las cámaras de Azteca Digital Y la hermosa Chispita que hoy nos acompaña Besotes en esta noche La chica Fania 97 Y mi nenita Records Bienvenidos hoy Ahora si Suavecitos, suavecitos Y el famoso Salta Larry Boys Y que venga Que venga yo Fania 97 Fania 97 Orgullosamente La fuerza sí Y chamaco y dandero Para micro y alebrique Argentino la igrejita La música Cari, barca, piqui y la blanquita Calulla Y compadre Nicaragua Hidalgo 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 Para Matiáticos Tres, sí Patachín El Cabo Para Nuevo Aveduli Pema Burrejo El Lombo Para Combi Teodoro Y el famoso Chema La niña más dóxica Que le pega y le pega Al Tony Por amor dóxico Hidalgo 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 Para que representa Hidalgo Publicidades en Nácter Para la bella Suri La mana de la edad Empate del box Paniáticos 13 Solido el famoso En el 97 El 30 de diciembre En algún lugar del mundo mundial Aniversario De todos los mofleros Allá nos vemos Para la banda tóxica Oración Nicaragua Para Atachuri y Zayda Toda la banda Desde Hidalgo Hostel Bacan White Siempre Báñale 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 Y el famoso Chiqui riqui pa Chiqui riqui pa Chiqui riqui pa Mandó la chispita Con el chiqui riqui pa Y cabana Cabana Chiqui riqui pa Báñale Báñale 97 Ahora Saludo bien especial Mi chamaco El más plantoso El famoso Yandé El pequeño Alex Toda la parcia Siempre con la fania Ahora Inalcanzable Para Chile Sasa Hay De parte del boxa Otra vez Y ya Todo el barrio Boja Para Mami, Cusano, Giovanni y César Ramiro y el Toni El famoso BD Siempre con la fania Familia visual La banda de Peñejo Y cabana Chiqui riqui pa Ahora Mamiro y el 97 Patrocinadores Daniel John B Para aquellos a quienes saben que se gustan La loca Robert Mejía Chaparri la daga Y el sonido cali Salud Saludos desde la noche Nenitas récord Y la hermosa Chispita Azteca digital Sabón La primera vez Del pipi Agrián y costeces El famoso patachín Sabón Pania A comisa se va Todos los pocos Desde el ojo de agua El huye es el chochito Dini Hay que Siempre Que se vea bonito Pania 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 Pan Pania 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 Pan Pania 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 Suavecito El famoso Chiqui riqui pa Chiqui riqui pa Y que venga Que venga Pania 97 Pania Y que venga Para todos los primos Para Antonio Bueno Pichos Lo van a tener La familia Bisuel Siempre con la Pania Ahora La famosa Tequería Chichinos Todos los patrocinadores Giovanni Trapatoni Daniel Somer Gallius Ángeles Alessio Colmar la Roca Rubén Mejía Chaparrita Dana El sonido Cali Y todos los sonidos Que hoy nos acompañan Sabon Todos los irresistibles Tomán a Nueva York Y dice Sonido Mercurio Sonido Mercurio El tema de palabras No A todos Están técnicos Gracias esta noche La familia Ortiz Todos los bobos Ojos de agua Desde Hidalgo Sonido Fania 17 Gracias hermosa Bueno Nos vamos a echar rapidito El tema de palabras No si eres tan amable Divo Para toda la gente De sonido Mercurio Que hoy Tan amablemente Nos están prestando Su equipo de sonido Para poder trabajar Nos lo vamos a echar Con mi gran carnal Que hoy nos acompaña Salido Super Juancho Para que